Vamos a ver qué tiene para contar Julio Fuentes. Cuando llegué me dijiste que para subir tenemos que ganar todos los partidos. Ganaste el primero de esta segunda etapa y lo necesitaban. Sí, nosotros tomamos un equipo que estaba lejos del ascenso directo y para tener ilusiones de entrar en el último campeonato que se juega, el último minicampeonato que es el repechaje, o sea, los play-offs, tenemos que ganar muchos partidos. Entonces arrancamos de ventaja, hoy pudimos darle captura a Albion, un rival durísimo, y bueno, hay que seguir trabajando y tratando de ganar todo lo que se pueda. ¿Conseguiste la ventaja en el primer tiempo? ¿Lo defendiste en el segundo? Por ahí está el resumen. Sí, allá a los 10 minutos, 15, ya me di cuenta de que nos costaba agarrar la pelota, que nos costaba generar el juego que pudimos generar en el primer tiempo y apostamos al contragolpe, tuvimos un par de chances, nos pudimos liquidar y después defendimos duro. La línea de 5 es un arma válida, más en el estilo de Julio Fuentes, 2 en 1, te hago, ¿qué buscaste con el cabeza Rodales en un puesto poco habitual para él? Lo que pasa es que, bueno, ya Andrés está grande, y nosotros a los laterales le damos mucho recorrido, tanto en línea de 4 como en línea de 5, y bueno, fue una posición en la que a nosotros nos costó reforzarnos, es un periodo difícil para reforzarse a mitad de año, y él ya jugó ahí en Liverpool, en sus inicios, entonces le pedí a ver si nos daba una mano, ha trabajado en esa posición y hoy lo hizo muy bien. Gracias, Julio. Felicitaciones. Muchas gracias.